Sí, el presidente Iván Duque desde el comienzo de su gobierno habló de la importancia de avanzar con la depuración de las EPS que no le cumplen a los usuarios y la superintendencia ha venido trabajando y el país está viendo los resultados de ese esfuerzo. Para los afiliados de Cruz Blanca, después de la decisión tomada por la superintendencia ayer de liquidación, un parte de tranquilidad. Sus derechos no se ven interrumpidos. La programación de citas, la programación quirúrgica, la continuidad de tratamientos crónicos debe poderse garantizar. Estamos hablando de cerca de 360 mil usuarios, la mayoría de ellos en grandes ciudades, que van a poder ser trasladados a EPS que tienen mejor desempeño, una mejor programación quirúrgica, una mejor agenda, menos PQRs, menos quejas y reclamos, menos tutelas. Estos esfuerzos, que son complejos, deben conducir a que nuestro sistema de seguridad social se vaya consolidando cada vez como un mejor sistema alrededor del ciudadano y el desempeño de cara a las expectativas de los ciudadanos. Ministro, ¿quién hace esa repartición de los pacientes, esa redistribución y bajo qué criterios? Sí, en este caso, una vez la superintendencia avance en todos los procesos de liquidación, con participación del ministerio y siguiendo unos criterios definidos en la reglamentación que tiene sobre todo que ver con la participación relativa en los sitios donde están los afiliados de aquellas EPS que no tienen medidas de vigilancia, que vienen funcionando muy bien, se hará la repartición. Ministro, ¿eso es como una advertencia también para las otras EPS que no están cumpliendo o vienen más? Esta política de depuración de EPS debe continuar, como debe continuar todos los esfuerzos por consolidar el buen desempeño de muchas EPS que le están cumpliendo a los ciudadanos. Colombia ha avanzado mucho en seguridad social, hemos tenido un logro grande como sociedad a lo largo de 25 años y la apuesta es una apuesta a construir sobre esos avances, consolidando las EPS que tienen buen desempeño y tomando las medidas que haya que tomar en aquellas que no lo están logrando. Ministro, en el caso de los sindicatos, el sindicato que me destacó, el vocero del sindicato, que varias veces ha intentado hablar con usted y no ha podido, porque siempre usted tiene algún compromiso que decirle al líder del sindicato que esta mañana estuvo hablando en medios de comunicación. No, yo tengo muchos compromisos, sin duda, no me alcanza el tiempo, ustedes lo han visto, pero el ministerio es un ministerio abierto a todas las personas y no le negamos una reunión a nadie en absoluto. Los temas de trabajo en estos procesos son muy importantes y son unos temas que cruzan en gran medida un trabajo que coordinamos con el Ministerio de Trabajo. Esa es un poco la respuesta que le daría, con una invitación, por supuesto, a reunirnos tan pronto se pueda y también a seguir con el Ministerio de Trabajo, mirando otras dimensiones tan importantes como la de empleados en este tipo de desarrollos. Ministro, ¿qué peces están habilitados para recibir esos afiliados? No, hay muchas, son más de 10 o de 12. Hay cerca de 14 peces que no tienen ninguna medida de vigilancia especial y todas ellas, dependiendo de nuevo de las zonas donde están los afiliados, podrían ser receptoras de estos ciudadanos. De nuevo, eso es un mapa que se presentará en su momento con la superintendencia y el ministerio y busca garantizar que los afiliados terminan en unas condiciones de aseguramiento mejores aquellas en las que estaban. Ministro, ¿y ellas están en condiciones? Digamos, ya recibieron a los de Confacor, recibieron Caprecon hace un tiempo y ahora Cruz Blanca. Digamos, las EPS sí no tienen riesgos como de sobrepoblacionarse por recibir más y más y si vienen más medidas para otras EPS, ¿están preparadas para recibir? Es una muy buena medida. Hemos venido tomando decisiones que buscan fortalecer el marco normativo de las EPS que van a crecer recibiendo más afiliados, de manera que no se vean afectadas. Es muy importante ese trabajo de la mano con ellas y de nuevo, estas son poblaciones que no son muy grandes dentro del sistema total de aseguramiento donde su distribución puede ser asimilada por las EPS receptoras. Y de nuevo, la conclusión acá debe ser que hay continuidad en los derechos a la salud y hay un progreso, una mejoría en la calidad del cumplimiento de estos derechos. ¿Uno puede intuir que vienen más medidas, que esa depuración va a continuar y más EPS van a salir del mercado, ministro? Sin duda, yo creo que el sistema tiene que seguir evolucionando y tendrá que haber una mayor progresividad en estos distintos frentes en los que estamos trabajando. El frente de la calidad, el frente de la depuración, el frente del reconocimiento de las acreencias y las deudas, el frente de un mejor aseguramiento y un mejor servicio para los ciudadanos. No nos podemos detener, este es un sistema que tendrá que estar evolucionando permanentemente. Es muy importante mirar caso por caso, para eso está la superintendencia, acompañar a esos pacientes que puedan tener dificultades o preocupaciones o quejas, que no se detengan en expresar esas quejas ante la superintendencia para resolverlos caso por caso. Pero la red prestadora va a terminar con una posibilidad de cumplir de afiliados con una mejor capacidad de pago detrás de esos servicios cuando estas evoluciones se dan. De manera que en el sistema, cuando progresamos con medidas como esta tomada por la superintendencia, todo el sistema se fortalece, incluyendo los prestadores. ¿Qué les preocupa, ministro, si tienen que hacer una cirugía, lo de hoy a 20 días, ¿quién se los va a pagar a las IPS? No, todavía hay un agente liquidador y va a haber unas acreencias que se van a cubrir en el proceso de liquidación. Como siempre aquí, una de las cosas que nos preocupa es que los pasivos pueden haber crecido más allá de los recursos disponibles, pero eso es un ejercicio que el liquidador hace caso por caso. Y de nuevo, cuando la población asegurada en Colombia está en IPS, que están cumpliendo sin novedad a la red prestadora, a los hospitales y clínicas, les va mejor y sin duda alguna a nosotros como ciudadanos también. Muchas gracias. Gracias.